¡Ven a niebla! ¡Entre a la niebla! ¡Esta te crece! ¡Nunco has encontrado! ¡Ven a niebla! ¡Protesión! ¡Diez muertos arrasando todo el enemigo! ¡No hay perción! ¡Diez muertos resonando dentro y encima de tu cabeza! ¡Dez pierda! De los queridos llamados a tu puerta Divinidad se una suficienta Mata, 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 mata Importar, desviar, por los días Y que yo acerco, de la muerte, de la noche, de la noche ¡Nos para! ¡Nos para! ¡Nos para! ¡Nos para! ¡Nos para! ¡Nos para! No hay descanso, no hay piedad Y destilando, entre las obras felicidades ¡Nos para! 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 ¡Nos para!